Hola a todos y bienvenidos un día más a 8 Bells with Friends. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo vuestra semana? En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas de las expresiones más importantes en inglés que están relacionadas con algo que podéis ver y es con la mano. Realmente en inglés hay muchísimas, muchísimas expresiones que utilizan alguna parte del cuerpo para expresar o, bueno, pues usan alguna de las partes del cuerpo pero en este vídeo en concreto hemos querido coger alguna de ellas que están todas relacionadas con ofrecer o pedir ayuda. Como siempre las expresiones que os enseñamos en 8 Bells with Friends son expresiones idiomáticas que se usan mucho en el día a día que son expresiones muy comunes que las vais a oír si vais por la calle y que realmente si las aprendéis y las incluís en vuestro vocabulario os harán sonar mucho más nativos. Así que sin más dilación vayamos a ver alguna de estas expresiones. Nuestra primera expresión es lend someone a hand. De nuevo, to lend someone a hand. ¿Y qué significa esta expresión? Pues when you lend someone a hand estás prestándole ayuda a alguien para realizar algún trabajo, algún tipo de trabajo. Le estás ofreciendo pues nada, le estás echando una mano, básicamente. Entonces, ¿cuándo vamos a usar esta expresión? Pues cuando coincidan dos cosas en común. La primera es que sea un trabajo, básicamente, que tengas que utilizar tus manos, que sea un trabajo manual. Y la segunda, en la que tú estés ofreciendo tu tiempo para ayudar a esa persona. Si se cumplen estos dos requisitos, la expresión que estás buscando en inglés es lend someone a hand. Pero vayamos a ver un ejemplo. The classroom is so messy right now. Let's pick up together. Lend me a hand. Would you? Es decir, esta clase está hecha un desastre. Está muy, pues eso, que está bastante, pues, llena de cosas, etc. Bastante desordenada. Entonces, dicimos, let's pick up together. En el sentido de, vamos a recogerla juntos. Échame una mano, ¿vale? El siguiente idiom, muy relacionado con el anterior, es give someone a hand. Que, normalmente, lo vamos a utilizar cuando somos nosotros los que pedimos que alguien nos ayude. ¿De acuerdo? Así que este idiom, básicamente, significa, pues eso, pedir ayuda a alguien para hacer algo. Y un ejemplo sería Can you give me a hand? I need to move this box and it's really heavy. En este caso, somos nosotros los que tenemos que mover una caja, pero pesa mucho. Entonces, estamos pidiendo a alguien que nos eche una mano o que nos eche un cable. Así que diremos, Can you give me a hand? ¿Me puedes echar una mano? ¿Me puedes ayudar? ¿Por qué? Pues eso, ¿no? I need to move this box and it's so heavy. Or, and it's very heavy. En el sentido de ese decir, ¿me puedes ayudar? Esta caja pesa mucho. Y, por lo tanto, no puedo hacerlo yo solo. Así que te pido ayuda a ti. Así que, como podéis ver, en este caso, vamos a utilizar give someone a hand. Cuando somos nosotros realmente los que estamos pidiendo a alguien que nos ayude. El siguiente idiom es to have a free hand. De nuevo, to have a free hand. Que significa tener una mano libre. Traducido así, literalmente. Esta expresión, básicamente, significa que tienes tiempo o que estás disponible para ayudar a alguien. Normalmente, lo vamos a utilizar para pedir ayuda. Y tened en cuenta que este idiom, to have a free hand, es más polite, es más formal para entendernos, es más educado, que los dos idioms anteriores. Así que, si estáis en el trabajo, por ejemplo, el idiom que estáis buscando es to have a free hand. Más que give someone a hand or to lend someone a hand. Y un ejemplo con to have a free hand sería Do you happen to have a free hand? I need to fill these documents and I don't know how to do it. Es decir, por casualidad no tendrás una mano libre o por casualidad no tendrás un momento. Necesito rellenar estos documentos y no sé cómo hacerlo. Esto es un ámbito más así a nivel laboral. Imagínate que tienes que rellenar unas actas, un informe, etc. Y no sabes cómo hacerlo. Pues en este caso, más que para pedir Can you give me a hand? O lend someone a hand? Dirás Do you happen to have a free hand? Yo, la verdad, esta frase Do you happen to have a free hand? Me la memorecería tal cual porque significa por casualidad no tendrás una mano libre o por casualidad no tendrás tiempo. Realmente, si os aprendéis la estructura tal cual, os será mucho más fácil decirla cuando tengáis que utilizarla en un ámbito más así, más del trabajo, más formal, etc. Así que la repito de nuevo para que os acabéis de quedar con la copla. Y la frase es Do you happen to have a free hand? De nuevo Do you happen to have a free hand? O dicho ya a nivel a una velocidad normal Do you happen to have a free hand? Es decir, por casualidad tienes una mano libre o por casualidad tienes un momento para poder ayudarme. Así que esta frase así, memorizarla tal cual yo creo que os va a ser muy útil. La siguiente expresión relacionada con las manos es Hold someone's hand Or to hold someone's hand Y básicamente, si habéis llegado hasta aquí diréis que se ha tomado con los cereales esta chica porque básicamente to hold someone's hand es básicamente pues cogerle de la manita, ¿no? En plan, pues como un padre con su hijo o como una pareja que van por la calle cogiditos de la mano. Y sí, tenéis razón porque eso significa en un sentido literal. Pero si estamos utilizando una como expresión To hold someone's hand tiene un significado distinto. ¿Y qué significa esta expresión? Pues si lo utilizamos en un sentido, en una expresión o como idiom To hold someone's hand significa ayudar a alguien con un proyecto y explicarle paso a paso cómo se tiene que hacer. Como veis es un poco distinto al sentido literal. Es que básicamente when you're holding someone's hand en sentido de expresión no es que lo estáis agarrando de la mano pero si os fijáis un poco el hecho de ayudarle acompañarle a que sepa cómo tiene que hacerlo todo es un poco un sentido metafórico ¿no? de cogerlo de la mano porque bueno esa persona se sentirá acompañada sabrá cómo tiene que hacer ese nuevo proyecto etc. Y sí vamos a hacer un ejemplo con To hold someone's hand el ejemplo que os propongo sería el siguiente My dad held my hand through every part of my science project ¿de nuevo? My dad held my hand through every part of my science project Es decir mi padre me acompañó o me ayudó en cada parte de mi proyecto de ciencias La penúltima expresión es Hand something to someone y básicamente esta expresión la utilizamos para pedir que alguien nos pase algo pues imagínate que estás escribiendo y te falta yo que sé se te ha roto la mina del lápiz ¿vale? y la mina del lápiz está al lado de otra persona entonces tú en lugar de levantarte y coger el sacapuntas pues directamente dirías Can you hand me the pencil sharper please? es decir me puedes pasar la maquineta o me puedes pasar el sacapuntas por favor entonces como podéis ver esta expresión básicamente significa eso que alguien te pase alguna cosa que necesitas To hand something to someone Otro ejemplo con hand something to someone pues imagínate por ejemplo que estáis comiendo y te gustaría que te pasaran la pimienta que está en la otra punta de la mesa ¿cómo lo pedirías? pues de la siguiente manera Would you hand me the pepper please? es decir ¿me podrías pasar la pimienta por favor? y nuestro último idiom relacionado con las manos es a helping hand de nuevo a helping hand ¿y qué significa a helping hand? pues básicamente si alguien os llama o os dice que you are a helping hand básicamente os está diciendo que sois unas personas agradables que siempre estáis dispuestos a ayudar a alguien ¿no? una persona pues servicial una persona que ayuda pues esta manera de decir que alguien es servicial que siempre está dispuesto a ayudarte o que es amable los ingleses lo dicen de la siguiente manera que ya habéis visto a helping hand ¿de nuevo? a helping hand y como siempre un ejemplo pues muchas veces sobre todo si estaba cuando estabas en el colegio los profesores siempre pedían ayuda o alguien que fuera a helping hand ¿no? alguien que estuviera who was willing to help alguien que estuviera dispuesto a ayudar sobre todo cuando por ejemplo pasaban algunos pupeles o algunos ejercicios ¿no? que los profesores o rían a alguien que les ayudara para no tener que hacerlo ellos entonces en este caso si fueras un profesor o básicamente tu profesor lo diría de la siguiente forma es decir necesito algunas manos que me ayuden a repartir todos estos papeles ¿a quién le gustaría ayudar? who would like to help ¿a quién le gustaría ayudar? o también I need some helping hands necesito algunas manos ayudadoras necesito necesito a alguien que esté predispuesto a ayudarme I need helping hands y nada chicos estas serían algunas de las expresiones más importantes para pedir a alguien que os ayude que se eche una mano o para vosotros mismos saber ofrecer ayuda correctamente en inglés espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que si ya conocíais estas expresiones pues que os haya servido para refrescar algunas nuevas y tal y como os he dicho al principio del vídeo ahora cuando acabe os voy a dejar enlazado otro vídeo donde también tratamos idioms que bueno todos ellos tienen en común que hablan o mencionan alguna parte del cuerpo así que si no os acordáis o os apetece refrescar estos conceptos pues ya sabéis pinchad al vídeo que os aparece y como siempre antes de finalizar dudas preguntas sugerencias si os apetece simplemente saludar yo estaré encantada de leeros de comentaros a todos y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.